Hoy es lunes, ya que estamos, arrancamos la semana Estuve muy ocupado anteriormente, pero bueno, ya que estamos acá Vamos a ver todo lo que tenemos, o todo lo que venimos teniendo Desde el viernes, que arrancó más o menos la actualización Del pase, primero, veamos el pase El pase tiene 100 diamantes, una caja, un cubo X, 18 y dos partes de i6 hasta ahora Y lo que dan al finalizar es el traje, que para la versión free, o sea para la versión FTP no está disponible Ya pasó con Vera en la sección anterior, así que bueno, eso Después, lo siguiente, este, con las recompensas del domingo yo pude hacer lo siguiente Muchos compañeros de la legión me dieron una pauta de cómo hacer las cosas Entonces, bueno, con los recursos llegué a tirar hasta 182 Y lo que hice es lo siguiente Saqué las marcas de vida Esa marca de vida que está ahí, yo la tenía acá La moví del lugar y armé esa ¿Sí? Luego, saqué la marca de vida que estaba acá Y hice una marca de armas 4 ¿Sí? Y la marca de vida quedó acá ¿Por qué? Porque es preferible perfeccionar las habilidades Y no tanto la resistencia o la salud del arquetipo Pero sí hacer que el arquetipo haga el mayor daño posible Lo último es que completé esa a nivel 5 ¿Sí? Y me quedan 11 marcas ¿Qué más me está quedando? Si me quedan 11 marcas, ¿qué es lo próximo que desbloquea? Ah, desbloquea algo el vengador Bueno Ya veremos qué marca tengo para echarle al vengador Por el momento ninguna Y no sé si echarle la vida Pero de última, si no, la vida No sería lo recomendable Vamos a los eventos Eso era como lo más importante Ah, momento Vamos un rato a las armas ¿Sí? En las armas he tenido progreso Primero que nada Le logré ponerle Óxido nitroso Al lanzador turbo No, mentira Es chiste No, logré completarlo ¿Sí? Y le pasé los recursos ¿Sí? Y ya estoy Armándolo para la próxima estrella Ya vamos a ver eso Con los recursos de hoy Regalados Tuve el ascenso De la Venomgan Y a la Venomgan Me parece que la voy a pasar Al núcleo de nuevo Otra vez Por ahora eso Y las almas Ya que armé Venomgan El alma de El tentáculo infernal Pasó a su último nivel Espero Correcto Es su último nivel Bueno Después Tuvimos a A Leotar A Leotar Que es más uno ¿Sí? O sea Estaba el evento Donde se lo podía reclamar Yo todavía No lo No lo he recombinado Pero Ahí está ¿Sí? En cuanto a atributos Dice que Es un atributo mejorado Lanza un proyectil Causando daño Equivalente al 65% Del ataque Ese es Un proyectil mejorado En el magen Bueno Ahora sí Vamos a ver El tablón de eventos A ver que nos tiene Preparado Perfecto En el tablón de eventos Justamente Esto arrancó Cuando arrancó el pase Arrancó el lanzador ¿Sí? El regalo de Leotar Que está hasta el 2 del 10 Esto es fácil Si no lo tuviste Lo podés tener Y si ya lo tenés Te conviene el más uno Después El barrido Por el nuevo héroe Que ya lo vamos a estar viendo El regreso a clases Que como yo no tenía el aspecto Lo cambié por el resto De las recompensas Pero si no tenés el aspecto Conviene el aspecto El desafío de vacío Que está hasta el día 27 del 10 ¿Sí? Hasta fin de mes Hasta fin del mes que viene Regalos diarios Hoy por ser lunes Arranco con 20 diamantes Las clasificaciones Del arranque Después de 12 Después de las 12 Tienes que Esto de juntarte Con tus amistades Esto ya estaba El cupón del día lunes Que el cupón del día lunes Me parece que es de 24 horas Me parece Ya lo vamos a revisar ¿Qué estaría faltando? Comenzó el evento de la legión El evento de la legión Hace 3 días Arrancó entonces El viernes El viernes tuvimos El arranque de Justamente de Guerra de Legiones Devoluciones por Por tiempo limitado Porque está el sorteo De las llaves Justamente El pase de la temporada 12 Sí Y Claro Te dice si recargas Bueno Toda la recarga Y todo el vacío Disponible Que yo ya lo completé Teniendo lanzador turbo Es buena arma De 3 estrellas Es buena arma Podría ser mejor Y hay que tener en cuenta Que es una S Después la devolución De hoy Solo hice hasta los 500 diamantes Y me terminé gastando Hasta el día de hoy Tengo 596 O sea Creo que voy por el cuarto tiro Una cosa por el estilo Actividades semanales nuevas Yo puedo hacer Era el hielo ¿Dónde salió? Era el hielo El E87S Tengo a Sheena No tengo a Adam Si no tengo a Arnold ¿Sí? El oso de los diamantes Que si te cargas 4 dólares Te da toda esa bonificación En 5 días Y ¿Qué más nos está quedando? ¿Qué más nos está quedando? Para ver Bueno ya que estamos Veamos el laboratorio de armas Hasta que me acuerdo Bueno el laboratorio de armas Cuando se abre Yo pude comprar Esa mejora Se compra con los puntos de vacío Cuando el arma ya tiene Más de 3 estrellas Cuando tenga la próxima estrella Calculo que podré comprar ese Que vale 2 Y así sucesivamente Hasta tener La mayor cantidad De las mejoras ¿Sí? Yo actualmente En vacío Voy Por Por el 2 2 Y para vacío 2 3 Creo que pedía Una cuestión como 97.000 Ah, sí Ahí me acordé Ya que estamos hablando De los personajes Que aún no poseo Pude desbloquear A Metal Starbill Por fragmentos ¿Sí? Está bueno Dentro de todo Dejo con un poco De sabor De gusto a poco ¿Sí? Pero en general Está muy bueno Después Quienes Estuvieron Estuvo el origen Que yo con el origen Me quedé con 10 fragmentos O sea 10 y 2 Son 12 Tengo que terminarlo Tengo que terminar A Merle Tengo que terminar A Arnold Tengo que terminar A Eugenio Y tengo que terminar A Susaki O sea Los últimos 5 Yo no los tengo O sea Hay que apechugar Hasta terminarlo En algún momento El culo yo Que en algún momento Irán a salir Y los podré terminar Espero Eh Y después No, creo que mostré Casi todo Sí, sí Y hoy como es lunes Tenemos Guerra Galaxial De Legiones Así que vamos a ver Qué onda Bueno Les deseo un buen Comienzo de semana Y nos veremos Pronto Chau chau